Hoy ya se ha normalizado la donación de sangre, ya la gente circula con menos complicaciones, menos problemas, obviamente que aquella, nosotros seguimos todavía respetando el tema de que ingresan y deben tomarse la temperatura y deben tener ciertos cuidados porque el COVID sigue estando, pero es como que la gente ya sale más a la calle, porque el problema que teníamos en la época del COVID es que estaba aislado el que tenía COVID y los contactos, entonces teníamos un montón de gente que no podía ni siquiera salir de su casa, entonces eso era lo que hacía el gran vacío de los donantes de sangre. Ahora, y la última que fue la gravísima fue la de enero del año pasado, que era tan contagiosa que todo el tiempo la gente estaba enferma, entonces ahí hubo un vacío muy grande a nivel mundial, te diría, ¿no? Pero ahora ya se está recomponiendo. Lo que hay que, bueno, siempre insistir en este tema porque la gente es reacia a donar sangre y a veces no entienden que la sangre no se obtiene de ningún otro lado que no sea de una persona que esté dispuesta a donarla. ¿Cuántas veces al año y qué cantidad es la que puede donar una persona? Mira, generalmente se puede donar cada 3, 4 meses, o sea que serían entre 3 y 4 veces al año, o sea que no le va a afectar a la salud del donante. Más seguido no porque sí va a afectar a la salud del que dona porque le puede provocar anemia, pero nadie llega a donar 4 veces al año, son muy pocas las personas. Pero nosotros siempre les sugerimos que aunque sea una vez al año, se acerquen a donar, que eso ya es una buena cantidad de unidades disponibles para quien lo necesita, porque esto es lo que tenemos que aprender, que nosotros tenemos que donar sangre para quien lo necesita, no para mi amigo, ni para mi hermano, ni para mi primo, para quien lo necesite, ¿me entienden? Entonces esa es una donación realmente altruista, generosa y que es a donde tenemos que apuntar, ¿no? ¿Cualquier persona puede venir a donar? Sí, pueden venir a donar los que estén sanos. Esto es sano, sano. No sano con resfrío, no sano con dolor de garganta, tienen que estar sanos. Pueden tomar algunos medicamentos que están permitidos para donar sangre, eso hay todo un cuestionario que se les hace, con el cual se descarta aquellos de acuerdo a las medicaciones que toman. Las cirugías en general tienen que esperar un año para volver a donar. Piercing, tatuaje, tatuaje es un año, piercing es seis meses. Bueno, hay una serie de condiciones que se deben cumplir para la donación que no las imponemos nosotros. Esto es todo nacional, a nivel nacional hay reglas y hay normas que se deben cumplir y es las que nos bajan a nosotros para que nosotros las ejecutemos, ¿no es cierto? Llaman al 467999, que es el número del banco, por la mañana, se agendan para donar y bueno, ahí se coordina cuándo va a ser la donación. Gracias. Gracias.